La siguiente historia nos demuestra lo poderosos que podemos llegar a ser los seres humanos. La resiliencia, el compromiso y la pasión hacen parte de los superpoderes de un joven que quiere conquistar las grandes ligas. Y también el emprendimiento, el deporte y la actuación. Todo esto hace parte de la historia de Santiago. Conozcámosla. Una persona soñadora, una persona que a pesar de las adversidades no se deja caer, una persona que es muy resiliente y una persona que lucha por sus sueños. Ese es Santiago Franco. Recorrer la vida con empeño y hacer de sus días toda una carrera son las principales motivaciones de este joven de 23 años. Quien pese a que nació con una patología llamada espina bífida, que lo mantiene anclado a su silla de ruedas, esta nunca ha sido una razón suficiente para echar en el olvido sus sueños. Sino que por el contrario le sigue el paso a la vida y a altas velocidades va tras ellos. Mi condición, inicialmente, cuando yo iba a nacer, prácticamente me tuvieron que volver a meter a cirugía. La espina bífida es una malformación en la columna, en el tubo neural, que te impide bajar el líquido de la columna hacia los pies, por decirlo de alguna manera, y no te deja como caminar. ¿Qué puedo decir de esta condición? Me ha dejado muchas enseñanzas y me ha dejado muchas motivaciones. Diría yo que la parte más fundamental es la actitud, como tú veas las cosas. Si tú eres una persona muy positiva, vas a encontrar miles de soluciones. Somos esa máquina pensante de sueños, de metas, que no nos rendimos por nada. Y sobre todo hay que enseñarle a esta sociedad que una condición no te hace más ni menos. Es esta actitud la que lo ha ayudado a superar una de sus mayores pruebas, ocurrida el pasado 29 de enero del 2021, cuando en horas de la noche se vio acorralado por un incendio en su vivienda. En ese momento me encontraba durmiendo, pero un olor a humo me despertó. Cuando me fui a asomar a la sala, había mera llamarada, no había por dónde salir. Se estaba quemando gran parte de la casa, el mueble, mi silla de ruedas. La desesperación era mucha, mucha, que no sabía qué hacer. Me encontraba sin salida, caí inconsciente y hasta ahí me recuerdo. ¿Cómo lo he ido superando? Por muchas facetas. Primero, enfrentarme a no tener miedo, a no tener miedo, a superar lo malo, a no generarme miedos mentales. La determinación y la fe en sus capacidades mantienen su fuerza intacta ante la angustia que suscitan las barreras actitudinales que hay en la sociedad y que con su accionar diario logra superar para continuar con aquel proyecto de vida. Que luchar contra una sociedad, contra una sociedad que te discrimina y una sociedad que no te da esa oportunidad que tú quieres para salir adelante. Ese es el mayor desafío y sobre todo enseñarle a la gente que la condición, la condición no es mala. Todas las condiciones no son malas, son buenas, que te reflejan esa motivación a seguir adelante. Así te discriminen y así te digan que no eres capaz, en el fondo tú sí eres capaz. En esta sociedad hay que competir con eso, enseñarle a las personas el verdadero o la verdadera situación de las personas en situación de discapacidad. Y es que tras estos acontecimientos, este espíritu resiliente prendió nuevamente los motores y a toda marcha arrancó con su plan. Santiago Franco Córdoba hoy sueña con convertirse en un atleta de alta velocidad y para lograrlo entrena tres horas diarias e incluso en ocasiones se ha dado a la tarea de llegar a su entrenamiento desde la Comuna 13 hasta las instalaciones de la unidad deportiva Atanasio Girardot en su silla de ruedas. Una carrera deportiva que lleva corriendo desde el 2018 en la Selección Antioquia de Atletismo en la modalidad de 100, 200 y 300 metros. Yo tengo tres pasiones, una la del deporte, la del Santiago atleta, la del Santiago que en el deporte se refugia, por decirlo de alguna manera, para evitar las depresiones, las tristezas, las angustias, porque yo soy una persona que ha pasado por adversidades y ha pasado por tantas cosas que a veces uno se angustia, pero en el deporte he descubierto que uno se libera de tantas cosas, de tantas cargas, que el deporte es mi pasión y mi motivación. Una felicidad muy grande porque realmente el deporte es todo para mí. Dentro de sus más gratos recuerdos está el hecho de haber compartido su infancia con el futbolista Juan Fernando Quintero en el barrio San Javier, quien hoy se ha convertido en uno de sus mayores referentes deportivos junto con Edwin Cardona. Las etapas buenas de mi vida fueron esas, conocer a Juan Fernando en sus inicios, porque él siempre jugaba en la cancha del socorro y yo siempre le veía ese talento y hoy me siento orgulloso de él porque él es como yo, él lo soñó, lo pensó y lo realizó. Una persona muy resiliente. Y otro deportista es Edwin Cardona. Edwin Cardona es un futbolista que nació también en Nacional y que también empezó desde abajo y que nunca se rindió. A esta pasión se le suma su faceta actoral, la cual ha ido puliendo con la ayuda de diferentes personajes reconocidos en esta escena como Fabio Restrepo. Santiago hoy se está forjando como todo un talento natural. El trayecto continúa, el resurgir del emprendimiento y las charlas motivacionales hacen parte de su itinerario diario, un resurgir que no se detiene. ¿Para dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer de sus vidas? Mi segunda faceta y mi segunda pasión es la actuación. Y lo vine a descubrir el día que grabé una producción con un actor muy querido y que admiro y que quiero mucho. Y desde ahí quedé encantado con la actuación. Es una carrera que admiro también porque se sabe lo bueno, se sabe lo malo. Yo tuve esta idea de abrir el canal por tres sencillas razones. Una, llevar un contenido. Dos, motivar a la gente. Y tres, dejar un mensaje. La felicidad es interior y es exterior. Su novia Sofía, su madre Marleni, su padre José, su hermana Paula y su amigo Juan son sus principales apoyos. En ellos encuentra vigor para arrancar la competencia, esquivar los obstáculos que haya en la pista y acelerar hacia una de sus metas. Convertirse en un referente de superación que con su testimonio transforme vidas y dejar claro que el miedo es la más grande discapacidad. Nunca discriminen o subestimen a una persona por su condición. Porque esa misma persona que tú estás discriminando es la persona que quiere salir adelante y que no se quiere dejar vencer por los problemas. Nunca dejen sus sueños de lado. Porque ese es el peor error que el ser humano puede hacer, dejar los sueños de lado por otras personas. Además, sueñen. El mundo está para cumplir grandes sueños. Hemos llegado al final de este capítulo, pero como siempre los invitamos para que continúen conectados con estas nuevas narrativas. Así es, recuerden, reconocer y dar lugar a la diversidad favorece a la sociedad y a nuestra ciudad. Nos vemos. ¡Gracias!